¡Venga, que están lloviendo hombres! ¡Hostia! ¡Venga, Elena! ¡Venga, va! ¡Eso nos escapa! ¡Alto en el nombre de la ley! ¡Eh, te estás escapando! ¡Ya verás! ¡A quién le importa, a quién le importa! ¡Me cago en el lleno! ¡Susurro en mis espaldas! ¡Si a mí me importa, hombre, no! ¡Qué más me da! ¡Yo no necesito a ellos! 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 ¡No necesito a ellos! ¡No necesito a ellos! ¡A quién me importa lo que yo haga! Yo soy así y así se quiere, nunca cambiaré Yo tampoco A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga Yo soy así y así se quiere, nunca cambiaré Venga, Manuel del Bombo, ahí, ahí, Elena Viva la mamá, la que más ha comido A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga Yo soy así y así se quiere, nunca cambiaré Yo soy así y así se quiere, nunca cambiaré Otra vez Otra vez Atrás de la POINT Ahí Yo soy así y así se quiere, nunca cambiaré Yo soy así y así se quiere, nunca cambiaré Yo soy así, yo soy así y así se quiere, nunca cambiaré ¡Gracias!